Hola cómo están espero que estén muy bien hoy me encuentran acá con mi pijama porque hoy es uno de esos días en que no sabía qué ponerme y dije bueno ya fue pijama no hay nada más fácil y sencillo que ponerse que el pijama vamos a empezar con el vídeo como dice en el título hoy vamos a hacer un reto y es el reto de maquillaje en orden alfabético hace mucho tiempo que quería hacer este vídeo y para quienes no saben este reto del maquillaje en orden alfabético básicamente lo que haces es anotas todos tus pasos de makeup y los acomodas en orden alfabético según el abecedario primero la A después la B después la C etc etc entonces el primero que tengo yo es el bálsamo labial y voy a usar este de Lucky Charms que me había traído en mi último viaje creo que este era del Dollar Tree o algo así no tiene ningún color en realidad te deja así ese azúcar en los labios pero tiene un sabor que en realidad bueno no hay que comerlo pero cuando uno habla siempre algo toca así que tiene sabor a Lucky Charms al cereal el siguiente paso va a ser la base y el bronzer o bronceador de base elegí la de Rimmel esta la cómo se llamaba esta lasting finish 25 horas con serum en realidad estoy tratando de ser optimista porque recién empezamos el vídeo pero yo tengo la piel mega seca bueno bastante seca así que siempre necesito crema hidratante o primer o algo antes para que no quede hecha un cartón confío en que más adelante el proceso voy a poder solucionar un poco hoy mi pelo está hecho un desastre la verdad que ni ganas tenía de hacer grandes cosas con el pelo bueno creo que se fue un poco con esta base porque tiene el serum ese así que es un poquito hidratante pasamos al bronceador voy a usar creo que después del bronceador viene el contorno si después del bronceador viene el contorno ay me quiero apurar porque después de la base siempre me pongo algún fijador y no me puse nada y encima me falta el corrector ahora voy a usar como bronceador y contorno lo mismo no voy a usar otro producto de contorno ah no y encima van a morir cuando lleguemos al paso de los labios se van a sorprender el labial que elegí justo para hoy no es como que van a decir en serio justo hoy haces este reto y elegís ese labial el contorno fue recién ahora vamos a hacer bronceador que va a ser el mismo producto y la piel ya siento como se está se está secando toda la base pero me acabo de acordar que me estoy zarpando y no fijé el decapante o sea que debe estar quedando hecho una locura ahora si nos toca el corrector no me quiero imaginar ni lo que va a ser esto no 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 espero que después venga fijador en spray, no? creo que no fue buena idea ¿no? ¿por qué hice eso? Me había tocado el timbre El pintor, porque al final no les conté No les hice la mini actualización Porque les conté que estaban haciendo Construcciones y que todo el tiempo se escucha Que hacen construcción mis vecinos Resulta que se estaban mudando Básicamente a mi departamento Porque terminaron rompiendo La pared del living Del depto Es un agujero enorme Si yo iba a encontrar las fotos, se las dejo Así que bueno, ahora está tipo el pintor Y eso yo ando viniendo todo el tiempo Porque tienen que arreglar eso Estuve leyendo y creo que ahora toca delineador labial Prepárense para esto, por favor La divina de Meli eligió Train Blue De Nars, que es un violeta Es que creo que en cámara siempre se ve Bordo Este es un labial que no me gusta usar solo Lo uso tipo delineador Aunque es grueso Pero yo los delineadores nunca los uso Para delinearme los labios Ya que los labios los tengo enormes Y no los quiero más grandes Los uso como si fuese labial Pero este siempre lo uso con algún otro Porque como ven No es muy opaco No cubre bien Este es el Velvet Matte De Nars, como les dije Y así es el lápiz Se los muestro por si les interesa A ver cómo es Ahora les dije entonces el gel De gel voy a usar este que ya está remanchado Porque normalmente lo uso Con el lápiz Que se me terminó El lápiz para cejas Ahora me viene el iluminador Que es mi oso favorito De iluminador Agarré El que me regaló Cande De Revlon Este No sé qué tono era Ah, el bronce glow Está bueno porque Me queda como si fuese Rubor E iluminador Ah, y después de esto Viene Labial líquido Va Labial en barra Y después El labial líquido Labial líquido Y labial en barra Por favor Agarranse para esto Miren los labiales Que elegí Miren esto Los de Kat Von D Negros Witches Y Slayer Este es El Kat Von D Slayer Studied Kiss Que loca Me encanta Lo amo Un negro Literal Pero se los muestro Por si nunca lo vieron Creo que nunca Se los muestro Casi En el 2016 Y 2017 Si a full Lo re usaba Witches Este es de los Long Lasting O Everlasting Ambos son mates Ah, este es La Velvet Mate El que tengo puesto Amo el aroma Que tienen Bueno, voy a esperar A que se seque un poco Esto Y ahora vuelvo Gente bella Ahí se secó Pasamos a lo siguiente Bueno, nos toca Máscara de pestañas Vamos a usar la Egg Nose Doe Life De Lancome La verdad que normalmente me pongo la sombra primero Ahora lo que me tocaría hacer polvo O sea, vamos a la P Polvo fijador Y prebase En la prebase Vamos a hacer un poquito de trampa Que en realidad no es trampa Pero ahora van a entender por qué Insta Fix and Matte De Rimmel London Que tiene un aroma delicioso Tenía antes Los simbolitos del hashtag Pero creo que ya No debe haber quedado ninguna La verdad que no me quiero poner mucho Porque Me acabo de cerrar el paquete por el dedo Decía que no me quiero poner mucho Porque es mate Como dice Y la prebase Si ustedes entran a la página de Garnier Les dice que este spray Bueno, este sirve supuestamente como Prebase Y como fijador Ahora nos tocaría el rubor Bueno, lo bueno de este iluminador Es que es bastante iluminador De este rubor Es que es bastante iluminador Ahí le di vida A los cachetes Ahora sí nos toca sombras Voy a usar la Naked 3 Que hace un millón de años Que no la uso Voy a usar Strange Ahora voy a usar Dust Este de acá Para ponerme en el párpado ¿Cómo se le dice? Párpado móvil Y voy a usar El spray ese que les había mostrado Voy a hacer lo mismo en el otro ojo Y después vuelvo Y seguimos con el otro paso Voy a usar Limit Para difuminar Y capaz que ese mismo lo use Debajo del ojo Así quedó El make up de ojos Súper tranqui Lo más natural posible Que pude Ya está recontra Re oscureciendo Encima estamos en invierno Así que Oscurecé rápido Espero que les haya gustado Ahora solamente nos falta El último paso Que sería El spray fijador Que voy a usar 10 toneladas Del de Garnier Que me encanta Que tiene un aroma delicioso Yo creo que el make up Quedó Bastante lindo Me gusta Empezó Súper Iconic Después Como que Es como cuando dicen Abandoné el barco Literal Estaba como para decir eso Y Al final Se solucionó todo Con mi mini truquito Ahí Esa trampita De usar mi agua salvadora De rosas De Garnier Este parece un video Ya pagado por Garnier Y no Garnier Ni siquiera sabe quien soy Pero bueno Excelente No se que opinan ustedes Como se verá en cámara Espero que se vea Así de lindo Como acá Acá terminamos Con este reto Espero que les haya gustado Hace tanto que no hago retos Que no nomino a nadie Así que voy a nominar A la Maru Marianloco Mi gran amiga Y saben a quienes Dos más voy a nominar A Mika Mossas Y A Solcito Gómez En especial Solcito Gómez Que tanto le gusta El maquillaje de once Que se haga este video Solo con make up de once Ojalá que lo hagan Y bueno Entonces nosotros Nos vemos en el próximo video Espero que tengan Un muy buen fin de semana Un muy buen inicio de semana No se olviden Que también me pueden encontrar En otras redes sociales Como instagram y twitter Y nos vemos en el próximo videito Chao